Nariño, como muchos otros departamentos, ha sido víctima del conflicto armado. Atroces episodios de violencia marcan la vida de muchas personas que incluso se han visto obligados al desplazamiento. Homicidios, desapariciones, secuestros, violaciones a los derechos humanos, amenazas, masacres. Son denuncias constantes ante los organismos humanitarios del departamento. Tengo mi hijita desaparecida hace seis años. Pues para mí, o sea, yo no tengo palabras para expresar todo este dolor que siento. Hoy que estamos en esto de la memoria histórica, para nosotros es muy importante porque nosotros recordamos. Mientras algunas personas cierran sus ojos para olvidar, yo los cierro para recordar, para recordar cada día más a mi hija. A mí, cómo me gustaría a mí, o sea, tener de frente a estas personas de las FARC y que me dijeran dónde está mi hija o qué hicieron con mi hija. La memoria para nosotros es recordar, no olvidar, más que todo con este hecho victimizante que es la desaparición forzada de todas aquellas familias que tenemos nuestros seres queridos desaparecidos, que hay mujeres, hay señoras, hay madres, hay padres, hay hijos, hay hijas, hay hermanos desaparecidos, con la cual por eso se creó la Asociación de Mujeres Víctimas de la Desaparición, más que todo para sensibilizar a la comunidad, la verdad, la comunidad. Queremos llegarles a estas personas que se solidaricen con nosotros, con nuestro caso. Quizás en las ciudades el conflicto se ve a lo lejos, ajeno y distante. Es por eso que como parte del proceso de paz, a través de diferentes iniciativas se comparten memorias del conflicto armado, saberes, experiencias y resistencias. En este espacio lo que se busca es que las iniciativas de memoria histórica del Departamento de Nariño, las cuales han sido a causa del conflicto armado, se puedan expresar hacia el público en general. Lo que se busca es una sensibilización y que también se pueda reconocer que en nuestro departamento y en nuestro país existen víctimas a causa del conflicto armado. Por medio de la danza, el canto, el teatro, las instalaciones artísticas, el tejido, la poesía y las galerías de la memoria, los habitantes de Pasto compartieron memorias con gestores que trabajan desde los lugares afectados por el conflicto armado, lugares en Nariño que pese a la violencia han encontrado en las expresiones artísticas una forma de reclamar a la sociedad para que se conmueva ella entienda la importancia de defender la vida y la dignidad del Espíritu. Yo tengo un sueño y mi sueño es seguir luchando por la paz para poder sobrevivir. Solo le pido a Dios que me dé sabiduría para afrontar esta violencia que nos azota día a día.